Los análisis sostenidos con los buróes del partido y los gobernadores en cada provincia durante el mes de octubre, que casi concluye, sobre las acciones locales que desarrolla cada territorio para enfrentar la compleja situación económica que sufre el país. Las reflexiones de Díaz-Canel tuvieron lugar durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, dirigida por el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz. El Consejo de Ministros evaluó el comportamiento económico del país al cierre de septiembre, presentado por el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil Fernández. El tema motivó las consideraciones del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien se refirió a los análisis realizados durante el mes de octubre, de conjunto con los buróes provinciales del partido y los gobernadores. Díaz-Canel insistió en que no hay tiempo que perder y no hay medidas mágicas para cambiar la actual situación de la economía, más allá del trabajo, contando siempre con la participación popular. Hay problemas que están sucediendo en nuestra sociedad e insuficiencias que no tienen que ver con el bloqueo de los Estados Unidos recrudecido en estos momentos. Y tienen que ver con el incumplimiento de funciones estatales de determinados organismos o con el incumplimiento de las funciones que tienen que jugar un grupo de instituciones públicas o instituciones estatales. Estamos defendiendo el concepto de que hay que trabajar organizadamente desde la comunidad y romper un poco el criterio ese que a veces tenemos de que las cosas se resuelven desde arriba, desde el país hacia los municipios. El jefe de Estado enfatizó en la necesidad de mantener el ahorro para lograr mayor eficiencia energética. Todas las medidas que se adopten, indicó el mandatario, deben tener un impacto en las personas vulnerables y llegar más a las comunidades para la resolución de problemas. Entre los asuntos que hoy prioriza el país están el ingreso de más divisas, la producción de alimentos, las acciones para detener la migración, potenciar el mercado cambiario y buscar una relación adecuada entre el salario y los precios, muchos de los cuales hoy están marcados por la especulación. El presidente cubano recalcó la importancia de ofrecer mayor atención a los programas sociales y aquellas actividades del sector presupuestado que son vitales como la salud y la educación. El sistema empresarial, dijo, está llamado a producir más bienes y servicios de manera eficiente y sostenida y convertir la excepción en regla. Hoy nuestras empresas no tienen cotas para sus objetos. O sea, el objeto de las empresas estatales es lo más amplio posible, está reconocido una actividad fundamental y todo otro grupo de actividades que si son legales las puede realizar. Incluso es un objeto más amplio que el de las formas no estatales. Porque la empresa estatal sí está en espacios donde hay medios fundamentales de producción que están en manos del pueblo, en manos del Estado. Es verdad que tenemos empresas hoy atrapadas en la falta de combustible y en la falta de financiamiento para un grupo de insumos y de materias primas que necesitan para su actividad fundamental. Y hay empresarios que asumen eso y dicen, no, yo no puedo hacer más nada por esto y manda a la gente el 60% para la casa. Entonces yo creo que hay que ir un poco al concepto, como lo han hecho otros que no se han acomodado eso, del cambio de actividad. Y nosotros por el cambio de actividad, con las potencialidades de fuerza de trabajo calificadas, que hay en un grupo de empresas, podemos hacer mucho, podemos brindar muchas producciones y servicios a la población que hoy no estamos haciendo. Y con esos servicios y producciones a la población se puede ingresar dinero. Se pueden lograr incluso mejores salarios, se pueden repartir utilidades. En esta sesión, el máximo órgano de gobierno aprobó la cartera de oportunidades de inversión presentada por la viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González. La cartera que será puesta a consideración de los participantes de la venidera Feria Internacional de La Habana incluye 708 nuevos proyectos, un mayor número destinado a abastecer el mercado interno con productos de primera necesidad y para la industria nacional. Ha primado el criterio de una mayor flexibilidad para incorporar negocios, proyectos que tengan un menor alcance y montos más pequeños de inversión, que generen liquidez, que exporten realmente y que propicien los encadenamientos productivos que se encadenen además con realmente las potencialidades que existen en los territorios y en nuestra industria. En el encuentro fue aprobada además la propuesta de asignación anticipada de graduados de la educación superior y de técnicos de nivel medio, que concluyen estudios en diciembre de 2024. La titular de Trabajo y Seguridad Social afirmó que el estimado es de 53.344 egresados. Cuando se emite el plan en el mes de diciembre tenemos la responsabilidad de tener ubicados al 100% de los graduados y se está haciendo una coordinación en los territorios para, una vez satisfecha la demanda en el sector estatal, si estos jóvenes no tienen una posibilidad de ubicación en el sector estatal, se ubiquen entonces en el sector no estatal, se haga esta preubicación, de manera tal que estos jóvenes tengan una posibilidad de continuar adiestrándose y preparándose. El primer ministro de la República hizo un llamado a los gobiernos municipales a atender a los jóvenes recién graduados en cuestiones materiales básicas como la vivienda y un recibimiento adecuado en las entidades donde iniciarán su vida laboral. Acabar de solucionar los problemas que tenemos a la hora de recepcionar en las diferentes instituciones a esos recién graduados, donde a veces no son recibidos debidamente, a veces no se reciben, van directo a recursos humanos, no se reciben por los máximos dirigentes de esa institución, no se les explica a dónde están llegando, cuáles son, qué se espera de ellos, no está claro el programa de toda esa rotación, de esa familiarización, de quién lo va a atender, de cómo, entonces ese es un asunto que nosotros tenemos que solucionar. El impacto de la ejecución de obras asociadas a los trasbases y su valor de uso fue comentado por Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Destacó el trabajo realizado por empresas del Ministerio de la Construcción y de la Industria de Construcciones Militares, lo cual ha posibilitado llegar con el abasto de agua a lugares intrincados. En el abasto de agua a más de 270 mil personas en ciudades, como parte de la política del gobierno cubano de que los dirigentes informen sobre su gestión a todos los niveles, rindieron cuentas sobre su trabajo ante el Consejo de Ministros, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, así como el gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, y de las Tunas, Jaime Ernesto Chianvega. El general de división, Raúl Acosta Gregorich, actualizó el estado de cumplimiento de los planes integrales de enfrentamiento a las ilegalidades del ordenamiento territorial y urbano, un asunto en que todavía queda mucho por accionar, tanto por entidades como por gobiernos locales. Durante la reunión fue aprobada la propuesta de anteproyecto de ley de atención a quejas y peticiones, que será sometida al debate de la Asamblea Nacional del Poder Popular. También el Consejo de Ministros aprobó el informe que da cuenta de los principales resultados y propuestas sobre el control a la posesión, uso y legalidad de la tierra. Talía González, Canal Cubano, de Noticias.